Correcto mi estimado Michael, rueda la pelota aquí en el estadio Daniel Alcías Carrión. La Laolina Morales, hacia atrás la toca para Samudio. Este Samudio va a lanzar buscando al jugador Apolinaria, Apolinaria en el área, en el área, en el área, en el área. Llegó oportunamente por ahí para incomodarlo a Brian Ramos, llegó el... Automotriz, mecánico de mantenimiento, electricidad industrial, ingeniería de software con inteligencia artificial, Administración de Empresas, postulada en misión.cenati.edu.pe Viene el tiro Brian Ramos, ahora por el medio, Jack Cirilo. Y finalmente el porrotero. Perna derecha, López, 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 viene por arriba. Cuando por ahí rechaza el ritmo de la Vila, insiste otra vez, por ahí con Eper Carvajal, saca otra vez a Vila. Desde el fondo ahí la van a buscar otra vez los muchachos del Societiro 28. Pero finalmente van a ir a la contra, a la contra, a la contra. Atacan dos, defienden tres. Atacan dos, defienden tres. Se viene el Sucre, se viene el Sucre. Te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo canto, no lo canto, lo canto, no lo canto. ¡Ah! Gol del cuadro del Deportivo Sucre. Cero para el Sociedad Tiro 28. Uno para el Deportivo Sucre. Bueno, señoras y señores, cuando se jugaban exactamente 31 minutos. 31 minutos de este primero tiempo. Lo hizo, a ver, no lo logré chequear de cerca, a ver si me ayudas ahí. El jugador con la casa queda 18. Waldir Calderón es la que marcó entonces el gol. ¿Qué le está pasando al cuadro del Tiro 28? Desconocidos y desconcertados, mi estimado Michael. Viene la pelota en evasión. Casi, casi, bien el segundo. Bueno, salió con todo el portero Gamboa. Pese a ver qué va a inventar López. Al arco, López, al arco. Va López, López, López. Casi, casi. Casi la canto, Laurita. Casi lo grito, pero sin embargo, la pelota ha desviado ligeramente. Se va Chávez ahora, Denilson Chávez. Ahora Brian Ramos. Va a pasar Ramos. ¿Qué hiciste Ramos? Le quitaron la pelota. Arma la contra. Ahora se va el Deportivo Sucre con el jugador que hace aquí a 25. Están en Morales, 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 Morales. Ahora, ahora se viene el Sucre. Este es Apolinario. Y bien el portero Gamboa que bloquea la pelota. Una lágrima. De verdad, no están marcando bien. Tampoco están atacando bien. ¿Qué haremos, Michael? ¿Podremos empatar? Parecemos equipo visitante, Wally. No van a ganar. Pero esto todavía falta. Otra vez regalas de Roberto Rosario. La tienen los muchachos del Sucre ahora. Este es el jugador con la casaquía. 25 de Stalin Morales. Para que corra también el jugador con la casaquía. Número 15, Jair Zamudio. Va a centrar, Zamudio. ¿Qué hiciste, Zamudio? Zamudio. Ahora van a intentar de lejos. Otra vez un susto. No sé, Wally. No sé, no sé qué esperan. Todas sacan, todas como puede. Pero finalmente, otra vez de Nilsson Chávez. En su último, con sus últimos contactos con el melón. Ahora va a intentar de lejos. Este Alexander Sacamore intentó de lejos. 9, 51, 81, 63, 63. Maratonista a la vista. Este 10 de noviembre participa de la Maratón Internacional Meseta del Bombón. Con más de 200 mil soles en premio. Mayores informes al 9, 35, 96, 49, 91. O en el Facebook de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. Pero finalmente, en dos tiempos, Marlon Ugarte atrapó la pelota. Ahora se viene Guaira. ¿Dónde está Rufo Sancho? Hay una falta de Guaira. Yo no sé si vio el árbitro. Se retuerce en el piso. Al parecer es López, mi estimada Laurita. Tarjeta roja, sí. Roja para Guaira. Jordi Guaira. Le sacaron cartulina roja a Jordi Guaira. Le pegó duro ahí a López. Fue, mi estimada Laurita. Bueno, ahora, desde estos momentos, va a jugar con un hombre más el Sociedad Tiro 28. Se prepara el Toro Ramos. Y vamos a ver quién va a salir en su reemplazo. Si es su hermano, de repente, vamos a ver todavía que confirmen quién va a ser el que se retire. Pero vamos a ver qué pasa después de esta... Tiro libre lo va a cobrar López. Con pierna derecha es Crespo. El cabezazo estaba ahí. Solo Mauricio, mal partida. Cabezazo. Y finalmente no hay nadie. Frayán Ramos ahora. Otra vez Crespo. Otra vez que ataque el tiro. Otra vez que se va la carga ahora. Cambio de punta. Este es el jugador López. El zurdo, el zurdo, el zurdo, el zurdo. Vamos a ver López ahora hacia el arco. Un violento taponazo que es controlado por... Se lesionó a ser Roberto a relucea. Bueno, nos mencionaron que fue por el tema de las ventanas. Que ya en la semana le explicaremos detalladamente a la gente cómo se trabaja ese tema. Y bueno, pues, nos vamos a ver. Nepper, 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 mal partida. Otra vez al medio. Otra vez al medio. De media vuelta mal partida. Se apunte todo lo que está jugando Nepper Carvajal. Teniendo los extremos en el área Para poder efectuar un gol Te la come sola Gol Raya Ramos Cirilo Ahí está Gol, gol, gol Gol del Sociedad Tiro 28 Uno para Sociedad Tiro 28 Uno para El Deportivo Sucre Informó Que bien la recuperó Brian Ramos Vino la pelota por arriba Saltó en un choque ahí Con un jugador del Sucre Recuperó la pelota Vino por ahí Para que vaya a buscarlo el jugador El jugador Crespo Crespo Y da por terminado el partido Cuántos minutos han dado Mira que hay que reclamarlo Se ha quemado más de 12 minutos Ahí en el piso No lo han querido Pero sin embargo Ahí está ¿Por qué no lo expulsan a esos llorones? Ya mira El jugador Anticona Le metió un lapo al árbitro ¿No? Le metió un lapo al árbitro Anticona Ahí está Disconforme ¿Cuál será su informe? ¿Cuál será su informe?